¿Cómo les va? Qué bueno, bueno Acá estoy en mi casa Y antes de que arranque la materia Dije Voy a grabar un video cortito Dándoles consejos A mis alumnos Para que les vaya súper bien O muy bien Hace 20 años, un poquito 21 años que estoy dando esta materia Dando histología Y sé lo que va pasando Y he vivido lo que les pasa Y hay alguna realidad Que ya les comenté Y ya me escucharon o me van a escuchar Que es que el colegio secundario en la Argentina En Brasil, en Colombia No los prepara para la universidad Es una realidad Entonces en nuestro país, en Argentina La mayor parte de los alumnos no aguantan el primer año Se frustran Les empieza a ir mal, sienten que no les da la cabeza Que el cerebrito No anda, no funciona No me da la cabeza Voy a buscar una carrera más fácil No, no Si estás acá es porque podés Más allá de que hay gente que tiene mucha capacidad Mucha memoria Hay gente que menos Hoy la inteligencia no se basa solo en tu poder de la memoria Tiene un montón de características Hay muchos tipos de inteligencia Capaz que vas a tener un ojo clínico espectacular Capaz que vas a tener un manejo de tus manos únicas Por más que no tengas una buena memoria El alumno de 10 no es el mejor alumno No es el mejor profesional Por más que quizás Por los tipos de exámenes que tomamos en muchas materias Tenga muy buena memoria y le vaya bien ¿Estamos de acuerdo? Entonces El concepto es darles unos consejos Para que el primer año salga súper bien Y el primer consejo Que siempre doy a mis alumnos Es que sobre todo en primeros años De las carreras de ciencias de la salud Nunca Nunca Jamás Vas a llegar a tu casa y vas a decir Ay me muero de ganas De ponerme a estudiar histología Así que me voy a sentar Y no Hay 40 millones de cosas que te van a atentar más Salir Ver internet Ver una película en Netflix Lo que sea Muchas más cosas te van a atentar Mucho más que ponerte a estudiar histología Entonces La primera La primera de todas Es ponerte horarios fijos O sea Organizar tu agenda Y ponér horarios fijos Para estudiar las materias que tenés que estudiar Entonces vos ya sabés Que los lunes A las 7 de la tarde De 7 a 10 Estudias Entonces ya sabés Eso es una de las primeras Pues parece una estúpida Es lo que te digo Pero Si vos dejás que la motivación venga sola La única motivación Que en general trae un alumno Y más en primer año Es el parcial Entonces vas a estudiar Una semana antes Y no llegás No llegás Si dejás la materia Para estudiar una semana antes Te va a ir mal Te lo juro Te lo estoy diciendo ya Si vas a dejar la materia Una semana antes Como hacen casi todos Paltando esa semana Todas las clases para estudiar No funciona No sirve No llegás No llegás No seas tarado Te lo estoy diciendo ahora Tarada Tarado No llegás Entonces Primer consejo Ponerte un horario fijo Segundo gran consejo Es que Como la motivación a veces No viene sola Es como cuando uno tiene que ir al gimnasio Que no le da muchas ganas El otro gran consejo Que siempre doy Es juntarte con alguien Tenés un montón de compañeros En tu misma situación Entonces Organicen para juntarse En la casa de alguien A estudiar Está buenísimo El sábado El domingo Sí Porque Las carreras sin salud Tienen mucha presencia De aula Hay gente que trabaja Entonces el sábado y domingo Se estudia Sí Durante toda la carrera Vas a sacrificar Entre comillas Tu sábado y domingo Para estudiar Y está buenísimo ¿Qué tiene de sacrificio? Me junto con amigos Y voy a estudiar algo lindo Con amigos ¿Sabían? Y tomás un mate Comés facturas Más citas Y mientras estudiás ¿Y cómo se estudia con amigos? Comé casi toda mi carrera de biología Con amigos Además que son grandes amigos Que todavía siguen siendo como hermanos Y que nacieron ahí En esos días Estudiando Nos juntamos Agarrábamos una mesa Sea en la biblioteca En un bar O en la casa de alguien mejor Y en esa mesa Cada uno se sentaba Con su libro Con su apunte Y hacía Sus resúmenes En el cuaderno O síntesis ¿No? La síntesis Cuando haces un resumen Con tus palabras Y si no el resumen del libro No sirve subrayar No subrayes No sirve Te lo juro No te dediques a subrayar el libro No sirve No ¿Cómo se estudia? Se va leyendo el capítulo Y mientras vas leyendo el capítulo Vas viendo que es lo importante y que no Y lo vas pasando Entendiéndolo A tu cuaderno Eso lo voy a ver Si estoy grabando bien ¿Eh? Porque tengo miedo Que no esté grabando Está grabando Entonces Sentadito Con el libro Me voy haciendo el resumen del libro O de las teóricas ¿Sí? Las voy mejorando Las voy completando con el libro Tengo a mis compañeros Por si me falta algún tema Para que me ayuden Y así Voy sintetizando En mi cuaderno Que es de donde voy a estudiar No del libro De mi cuaderno voy a estudiar Porque el libro es infinito Gente Estos libros En esta Miren Este es el Geneser Por ejemplo Y este es el Ross Miren lo que son Estamos en una época Busca del exceso de contenido O sea Cada capítulo de este libro Es infinito Parece que no terminará nunca Tiene un montón De información Que es inútil Para mi gusto ¿No? Este Entonces Hay que tener mucho cuidado Hasta dónde estudiar Y qué Por eso es muy importante Consultar a tu docente Consultar a tus compañeros ¿Chisto? Será importante Porque a veces En cuadros Por ejemplo Acá hay correlación clínica Mirá Función de los miofibroblastos En la reparación de las heridas Es un tema interesante Como para darle más valor A una célula Del tejido conectivo Pero no es porque Te lo vayan a evaluar Está bueno si querés leerlo Comentarlo con tus compañeros Pero no lo vas a resumir ¿Se entiende? La mayor parte De los libros muy buenos Lo que hacen Es resumir Los temas más importantes En distintos colores A veces al principio A veces en recuadros Prestarle mucha atención En los resúmenes Porque eso Te indica más o menos Por donde estudiar Entonces vamos de vuelta Me junto con amigos Para incentivarnos A juntarnos Y estudiar Y además vamos resumiendo Paramos Nos reímos Cargamos pilas Si hay una duda Le preguntamos al compañero Un consejo espectacular Que yo hice toda mi carrera Por eso amo enseñar Era que cada uno Preparaba alguno de los temas Que habíamos sintetizado Y se lo contaba a otro Por ejemplo No sé Yo preparé Tipos de tejido epitelial Bueno Ahora Yo te lo voy a contar a vos Ay guiándome con mi apunte Bueno El tejido epitelial Se divide en simple Y estratificado El simple Se caracteriza Por las formas de las células En plano Cúbico y cilíndrico Te lo voy contando Si soy capaz de contarlo Soy capaz de entenderlo Y además Mientras lo cuento Haces un esfuerzo mental Porque el otro Te entienda Que tu cabeza Se organiza Y aprende Explicar algo A alguien Hace que lo aprendas Para siempre Haceme caso Por favor Ojalá Entendieras que todas Estas canas Que tengo Por todo lado Por todo lado Son por algo Ojalá 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 Entiendan Que lo que les cuento Tiene mucho valor Cuando el cerebro Hace un esfuerzo Por explicar A otro algo Lo aprende un montón Hace un esfuerzo cognitivo Tan poderoso Porque el otro Te entiende Por la empatía Por imaginarte La mente De tu amigo Para que te entienda Que lo aprendes Un montón También sirve La autoexplicación Bueno Me acabo de Sintetizar este tema Bueno Ahora voy a tratar De autoexplicármelo Jugar al rol De alumno Y de profesor En realidad Acá estás jugando A un rol de profesor Y te lo vas contando Está buenísimo Si tenés un pizarrón En tu casa Y si no tenés Un pizarrón Usá una ventana De vidrio Ponele atrás Una hoja blanca Y usá la de pizarrón Con un marcador Entonces Te vas Autocontando a vos Y sirve también Y se llama La autoexplicación Tiene un poder enorme Entonces Primer consejo Me fijo días Para estudiar No espero Que me dé la motivación Porque la motivación Va a ser una semana antes Y no llegás Me pongo días específicos Me junto con amigos Para empujarnos Tratar de no buscar A los más vagos del año Buscar gente Que también tenga ganas Divertida Buena onda ¿No? Hacer mate Comer factura ¿Sí? Y nos juntamos En la casa de alguien En la biblioteca Y estudiamos juntos Cada uno por separado En la mesa Cada uno Porque solo Cada uno aprende Para uno No sirve No sirve Que haga uno El resumen No Cada uno Lo va haciendo Estamos juntos Pero cada uno Metido en su libro Y en su apunte Y cada tanto Compartimos Nos contamos cosas Si no entiendo Un tema Che, ¿quién lo resumió? ¿Me lo cuenta? ¿O quién lo resumió? Me lo comparte ¿Me lo explicás? Así lo resumo ¿Queda claro? Bueno Acordate siempre Que somos animales ópticos Muy visuales Casi 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 Un Casi un 25% Toda esta parte de atrás De este sistema nervioso Este encéfalo Este cerebro Es visual Somos seres muy visuales Por lo tanto Todo lo que puedas hacer En imágenes Es súper poderoso Por eso Nada de fotocopias En blanco y negro De estos libros Que miren Son puro color Y por algo son Por algo Tienen cuadros en color Para que remarques Lo importante Para que te quede Todo este color Tienen un impacto Visual enorme Ni se te ocurra Sacarle fotocopia En blanco y negro No seas tarado Ni tarada ¿Estamos? Todos los libros Fíjate Mirá Mirá estos cuadros ¿Sí? Mirá que hermoso Mirá Todos Mirá ¿Sí? Obesidad No sé Cuadros en amarillo Mirá O sea Todo esto De color Impacta en tu cerebro Muchísimo Y trata de vos Hacer dibujos De todo 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 lo que lees Dibujalo La memoria visual Es tremenda Una imagen Vale más que mil Palabras ¿Estamos? Bueno Mucho dibujo Mucha síntesis ¿Sí? Este Otro consejazo Enorme ¿No? Albert Con Albert Te vamos a dar Un consejo enorme Antes de ir a la clase Lee Y resumir El capítulo Del libro De la clase Vos tenés el cronograma Vos sabés que la clase Que viene es tejido epitelial No vayas Sin tener La menor idea De lo que vamos a ver A ver Elegiste una carrera De ciencias de la salud Hermoso El cuerpo humano Y curarlo Y mejorarlo ¿Cómo podés creer? ¿Cómo podés creer Que podés ir desnudo De conocimiento A una clase Y entender Lo que están dando Y pensar Que lo vas a aprender Ni se te ocurra ¿Sí? Pensar Que lo que acabas De elegir Para estudiar Es semejante estupidez Entonces Mi consejo fundamental Es que te hagas Una síntesis Del capítulo De los temas Más importantes Del capítulo Nada más Que tomes apuntes Del libro Que te hagas Tus resúmenes Tu síntesis Y vayas a la clase Prepárate Un alumno Que ha leído El capítulo Aprueba Siempre Siempre Este es el otro Gran consejo Haber leído La clase Cosa que Cuando yo diga Palabras O el docente Dice palabras No te sean La nada misma No tengas Que estar levantando La mano Porque no entendés La palabra Bueno el epiterio Es pseudoestratificado ¿El pseudo qué? ¿Sí? El cinetocoro ¿Qué? ¿El cine qué? Los tubérculos Cuadrigéminos ¿Culos qué? Porque no tenés Ni idea De lo que te estoy diciendo Por lo tanto Esa palabra nueva No se agarra Nada en tu cabeza En cambio Cuando vos leíste Y te digo Tubérculos Cuadrigéminos No te suena Una mala palabra La notás Porque ya Tu cerebro La conoce Y lo que traes En tu cabeza Va a funcionar De ancla De lo que te está diciendo El docente Y cuando ocurra Algo que no coincida Vas a reconocer El error Y vas a preguntar Y ahí vas a reconocer Un error No el día del examen Por favor Por favor Si supieran Que haciendo eso Aprueban Es maravilloso Además un alumno Que lee Es un alumno Que participa más Que aporta más Que disfruta la clase En neurociencia En neurociencia Se demostró Que las personas Que leen Las temáticas Antes de ir a una clase Tienen un cerebro Mucho más relajado Si Las personas Que no tienen Ni idea De la temática Tienen que hacer Un esfuerzo De lo que se llama El lóbulo frontal Tan intenso Por comprender Que no están relajados Y al no estar relajados No aprenden nada Entonces Recuerden que en el aula Es poco lo que se aprende Donde se aprende Es en tu casa En el aula se entiende Punto Te enseñan Enseñar no es aprender Por más que para muchos docentes Crean que sí Aprender es personal Es lo que haces en tu casa Con las clases Con los prácticos En el aula te enseñan Punto Enseñar no es aprender Por más A veces hay alguna cosa En el aula Que te impacte Y te queda para siempre Pero aprender Significa que ha quedado Tu memoria ¿Estamos? O en la memoria De lo que estás usando Para mí la memoria También es mi apunte La memoria mía Sale de mi cabeza Y son mis apuntes Yo tengo mis apuntes Y si mis apuntes están completos Es como parte de mi memoria Yo sé dónde ir a buscarlo Bueno Entonces Explicar uno a otro Ya se los dije Resumir Sintetizar Mucho gráfico Una cosa más Las materias tienen guías De trabajos prácticos Completalas Revisar las preguntas En general En las preguntas de las guías Y en los gráficos de las guías Está lo que te vamos a tomar No seas tonto No dejes la guía vacía No te hundas solo Por algo está Bueno Yo creo que te dije casi todo Lo que te quería contar Me parece que sí Ojalá Me hayas entendido No quiero que recursos No quiero que abandones Menos El mundo necesita Profesionales La salud No sobran los puestos Están esperando No te frustres Te va a costar un montón Tu cerebro Como está medio atontado Te vas a dar cuenta Que no podés terminar Un capítulo entero Sobre todo En los primeros meses Estás leyendo Y tu cerebro agotado Empieza a irse Y no te das cuenta Entonces terminaste De leer un capítulo Y sentís que no te quedó nada Súper normal Falta de entrenamiento A medida que van pasando los días No te vas a dar cuenta Tu cerebro va entrenando Es como ir al gimnasio No puedo levantar 50 kilos de bíceps Necesito ir despacito De a cinco Una semana Dos Tres Cuatro Y voy subiendo Y voy subiendo Despacito Venís de un secundario Que no te ha dado la capacidad No creas que la tenés ahora Y vos para esta materia ya En la primera semana tenés Dos capítulos del libro Casi esto Y no podés Entonces Despacito Andá gradual Capaz que te va mal en el primer examen No pasa nada Se recupera No te frustres No abandones La carrera que elegiste es bellísima ¿Sí? Las carreras de ciencias las son bellas No abandones El sistema quiere que abandones Vos no seas tonto No abandones ¿Estamos? Despacito No te frustres Yo te di varios consejos Haceme caso Espero que hayas tomado apuntes De esto que te acabo de contar Porque acordate Que al que no toma apuntes No le queda nada Bueno Les mando un abrazo Don Albert Ojalá que estudien mucho ¿Eh? Un abrazo gigante Desde mi casa Y bueno Los veo en la clase O los veo en el mundo O los veo en la vida Háganme caso Por favor Cuídense Un abrazo기